que no aguantaría por qué no vienes al taller y lo probamos el próximo fin de semana cógelo es mi regalo de moda serás el copiloto de papá es mi regalo te quiero papá no estés enfadado conmigo es lo que quiero sabes que odio las sorpresas también la pista